Para terminar, Rosa, ¿qué consejo, qué cosa les dirías tú a las mujeres que han pasado por algo como tú? ¿Qué cosa les dirías respecto a esas terceras personas que causan de alguna forma esto? ¿Qué les dirías a esas mujeres que en algún momento pueden pasar lo que tú pasaste? Mira, en este tiempo que ha pasado, ya casi dos meses, uno se da cuenta de lo que uno quiere, de lo que uno puede llegar a soportar. Entonces, a mí me han escrito muchas mujeres, muchas personas, diciéndome que están pasando por mi misma situación. La única diferencia es que no tienen una cámara frente a ellos donde se pueda, o sea, yo soy una persona más de todo el resto. Entonces, la diferencia es que yo tengo la atención del público, ¿no? Entonces, yo he actuado en base a mis principios, en base a mis valores, en base a que soy madre y tengo que ser ejemplo. Entonces, yo no sé qué pueda pasar para tratar de solucionar esto. Difícilmente encuentro una solución y no me queda perder el tiempo pensando en el daño que ya estaba hecho, ¿no? No puedo pensar en lo pasado ya. Tengo que pensar en lo que se viene, en lo que yo tengo que hacer por mis hijos, en que esto no se puede repetir de aquí, ni en cinco, ni en diez, ni en quince años, en que yo tengo que cortar, tengo que cortar con esta cadena. Y esto no puede volver a repetirse. Y eso es en lo que yo me mantengo. Entonces, siempre creo que las personas que quieren a sus hijos, que aman a su familia, no tienen por qué los planes o los proyectos tener que parar o tener que cortarse por inmagreses, por irresponsabilidades. Yo continúo con todo lo que quería para mi vida, para mi futuro, para mis hijos. Lo voy a hacer, lo voy a continuar por ellos, porque finalmente ellos son mis hijos y tengo que seguir. Y de otra gente, la verdad, no tengo nada que decir. O sea, no me merece ningún tipo de opinión. Claro, tú tienes que seguir adelante y así será. Seguir adelante y sobre todo no solo por tus hijos, sino también por ti. Porque te quieres, porque eres valiosa. Y si un hombre no te supo valorar, en algún momento vendrá alguien. Pero el tiempo lo pone todo en su lugar, Rosa. ¿Quién sabe si ese hombre al que hoy le estás pidiendo el divorcio, de acá dos años, un año, tres años, de pronto te demuestre con hechos que puede ser pausible de que vuelvas a retomar tu relación? ¿Quién sabe? El tiempo no sabemos lo que dirá. Pero te deseo lo mejor. Eres una mujer valiente y que sé que has atravesado esto de una manera sufrida, pero lo estás haciendo con bastante amor propio. Sin duda alguna, vas a ser un gran ejemplo para tus hijos. Te abrazo desde acá, a la distancia. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias. Gracias a agradecer tu apoyo, agradecer cada palabra que has tenido hacia mí, a título personal, a título de mi familia, porque la verdad que cada palabra que has dicho sobre mi caso, con todo lo que ha pasado, ha servido de mucho. No solamente para mí, me imagino que para muchas personas también, pero en este caso directamente conmigo te lo agradezco. Eso intento.